Bueno, nosotros somos el cuarto F, yo soy Dariela y nuestro trabajo se llama La semilla de Sarmiento y sus frutos. Bueno, primeramente voy a explicar por qué elegimos un árbol. Elegimos un árbol porque en sus raíces representan las ideas, las creencias y todos los pensamientos que tiene Sarmiento. En el tronco es la vida que él lleva, todo con sus formas de accionar, con sus viajes, con sus ideas de traer hacia acá ciertas cosas, a esta educación en Argentina. Y después los frutos que quedan de todo eso que él vivió con sus progresos, con su forma de llevarla. Y bueno, eso. Bueno, yo soy Maite Lederos y voy a hablar un poco de Sarmiento que lo podemos ver en una foto sentado en un escritorio. Sarmiento es político, escritor, docente, periodista, militar y ex presidente de la Nación Argentina. Es uno de los intelectuales que intervino actualmente, digo activamente, en el terreno educativo. La educación debía ser pública, gratuita y debía ser por igual tanto para mujeres como para hombres. Cosa que en esa época no se le permitía. Esta educación estaría prioritaria para la educación de la Nación. Sarmiento veía a la educación como un gran igualador de las condiciones del ser humano para que puedan ingresar a la sociedad. Yo soy Micaela y voy a explicar un poco las imágenes que rodean a la palabra salvajismo. Sarmiento asociaba al salvajismo con la barbarie, con la herencia española, a los indios. Creía que la barbarie era un atraso para la sociedad y quería apartarla de toda cuestión social americana. Bien, yo voy a hablar de la civilización. Podemos ver las imágenes arriba del todo de la civilización y después hay otra imagen donde se ve la barbarie por debajo y la civilización arriba como queriendo dominarla. Sarmiento hacía referencia a la civilización como a lo que es la ciudad, la ley, lo moderno europeo. Después decía que la civilización llevaba al progreso y este progreso era generado por la industria, el comercio. Además, lo que buscaba era agrandar el crecimiento de las ciudades y de la educación pública. Bueno, yo soy Tomás Mansur. Voy a hablar un poco sobre la imagen del barco que tenemos ahí. Eso para nosotros simboliza los viajes que ha tenido Sarmiento. Después del exilio a Chile en 1945, dos años después, viajó a Estados Unidos y posteriormente a Europa, países como España, Francia e Italia. Luego de todos esos viajes, pudo reafirmar que en Sudamérica se necesitaba una instrucción pública. Bueno, yo soy Leo Facundo Tomás y voy a hablar sobre una de las mayores creaciones del Sarmiento que fue la escuela normal en Paraná. La creó en 1870 y tiempo después, en 1968, pasó a ser de nivel terciario. Y en 1970 fueron los primeros postulantes para trabajar de la docencia.